Y me da tanta tristeza, me da... Digo, pues yo sé que es su trabajo, pero realmente se va... De nueva cuenta, Chiqui Rivera nos deja con la boca abierta. Primero al darnos a conocer su elección de vestuario, para unos premios muy importantes. Y después dándonos a conocer públicamente en su cuenta de Twitter. Un mensaje directo a todas las personas, que no están cómodas con su físico. ¿Te gusta el color? Sí. Dije, ya se terminó el verano, pero en mi corazón no. I don't care. O sea... Hace algunas noches se llevó a cabo la entrega de premios. Billboard de la música latina. En este evento figuraron grandes artistas y personalidades del mundo de la música. Me inspiré en el juego de la lotería a la sirena. ¿Sabes? I want to do well. Minutos antes de que iniciara la ceremonia, estas celebridades caminaron por la alfombra roja. Ahí fue donde pudimos ver que Chiqui Rivera apareció con un vestido muy ceñido al cuerpo. Un look que resaltaba bastante sus curvas. Poder estar aquí celebrando con todos mis amigos, con todos mis colegas, escuchar música, que la música... Sin embargo, tras el evento, Chiqui Rivera no se quedó callada, dando a conocer que durante todo el tiempo, varios internautas y el público en general la estuvieron señalando por su aspecto físico. A través de su cuenta oficial de Twitter, la también empresaria, resaltó la importancia del amor propio. Además lanzó un mensaje muy importante y especial para todas aquellas personas que se han atrevido a juzgarla. En un primer mensaje, Chiqui Rivera escribió... Con esto, la intérprete de Vas a Volver quiso enviarle este mensaje a todas aquellas personas que la juzgan por la ropa que elige usar, ya sea en eventos especiales o en su día a día. En otro mensaje, Chiqui se escribió... No, no soy la mujer delgada que quizás algunos quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja. Pero lo que sí soy es una mujer que no le tiene miedo a los retos de tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente. La expareja del también cantante Lorenzo Méndez dejó entrever que este tipo de comentarios negativos a ella le importan un cacahuate. Que en realidad ella se siente muy bien con su cuerpo, por lo que tomó la decisión de seguir luciendo esas prendas, tal y como le gustan, resaltando sus curvas. A través de diferentes plataformas se publicaron las fotografías donde Chiqui se aparece con este vestido naranja. Los comentarios negativos no pararon. Algunos internautas escribieron esto. ¿Y el agua con limón ya no funciona? Horrible, parece elefante disfrazado de zanahoria. Vestida de calabaza, Chiqui. Como ya te lo imaginarás, hubo una persona, quien parece que es su fan número uno, quien no pudo evitar decir un comentario más. Obviamente estamos hablando de su queridísimo amigo, el conductor de Ventaneando Daniel Bisoño. Recordemos que en ocasiones anteriores, él mismo ha mencionado que Chiqui Rivera está pasadita de tamales. Una pasada de peso y todo, pues se sobrepuso y se ha vuelto una figura muy relevante. ¿Qué nos conviene? El psicólogo, ¿no? Hubo una ocasión donde Chiqui Rivera subió una foto sin ropa, cubriendo sus partes íntimas con una almohada. En ese momento Daniel Bisoño dijo que a Chiqui Rivera únicamente le faltaba una manzana. Que no era necesario subir una foto así. Que había gustos para todos, pero que Chiquis, en opinión de él, sí estaba un poco pasadita de peso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.